Bueno gente, bienvenidos a un nuevo video Soy muy feliz, soy muy alegre Porque ya somos 12.000 Somos 12.000 esos que... O sea, 12.000 Es como que muy guau, ¿entendés? Y bueno, como yo había dicho que quería ser juntada para los 10.000 Bueno, se me pasó un poquito La voy a hacer Así que este 25 los espero a todos En la Plaza de España a las 4.30 de la tarde Para mi juntada Va a haber muchos youtubers invitados Y voy a hacer una competencia de rap Si, voy a hacer, quiero ser una compa de rap De que vamos a hacer muchos Espero Una compa de rap buena Que haya muchos Así que si sos rapero Soy de acá en Córdoba Te espero ese 20 Bueno, el video de hoy se trata de Típicas personas en la batalla de rap Sería tipos de rapero Pero no voy a ser tipo de rapero Porque ya un amigo mío lo hizo Me va a quedar muy copión Así que bueno Vamos a ver el video A ustedes 12 hermanos Me los llevo para mi cama Ok, ok, ok Vos me pareces que sos a tu amo Vos venís con un arma de juguete en la mano Vos te rompo el ano ¿Sabes qué? Hermano Seguí trabajando ¿Eh? ¿Qué decí? ¿Quién me afrofi lo dio a mí? Oh, oh Porque vos sos un puto Vos bastas de luto Oh, oh No te ve la cara vos, amigo Vos no sabes quién soy yo Yo te voy a llevar para mi cama Oh, oh, oh Ok, ok Vos, amigo, vos sos un puto Esa remera parece es un puto Me parece que a vos te rompo el culo Con esa vestimenta Te van a violar en mi barrio puto Oh, ¿sabes qué? A vos Vos no sé qué hacer No sé con cuál quedarme Toda ¿Eh? Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me No, no, no 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 No, no Bueno, acá estamos En una competencia de rap No sé, está tan rápido No, no, no No, no No, no No, no Oh, como pega Vos no podés conmigo Amigo vos sos Cirilo porque a vos Te tiro en mi triciclo Amigo vos sos putito ¿Pero qué dice, Julio? ¿Qué dice? ¿Vas le entendí algo? No, me parece que te te penas Ok, ok A mí me dijeron Vos que le rapeas conmigo Te hace falta subirte el lego Porque vos te rompo todo Vos estás muy bajo de mi curte Viva analítica Porque vos sos alto trolo Te toca a vos Te toca a vos Te toca a vos ¿Pero qué decís? ¿Yo estoy haciendo el file para pagarle a la factura? ¿Qué decís? Acá terminó este video Si te gustó por favor dale like Suscribite al canal Suscribite por favor Que eso me ayuda mucho también a motivarme a seguir haciendo videos Seguime en mis redes sociales que están acá Donde mi Instagram, mi Twitter, donde vos quieras Estoy más en Instagram Ahí aviso todo sobre la juntada Y bueno Nos vemos en el próximo video Chau Chau